Música Seguimos en esta tertulia de jueves 5 de enero de 2023 con Dawís Uriarte, Cecilia Aguiluz y como invitado, Diego Irasaba. Vamos al segundo tema, este nos lleva para el este, una discusión que cada tanto se redita, pero ahora ha tomado otro ribete, otro tinte. A ver, el intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpierres, negó ayer que haya desorden en La Pedrera, producto de los cientos de jóvenes que se juntan en la avenida principal y en casas particulares en la noche. Se estima que hay unos 4.000 jóvenes en La Pedrera que arman fiestas en la calle y en casas ante la imposibilidad de concurrir al boliche Alma, una de las principales discotecas del balneario que no abrió sus puertas por un diferendo con la comuna de Rocha que pretende alejar los boliches de los balnearios. En diálogo con Subrayado, Umpierres admitió que, luego del cierre de Alma, muchos jóvenes que veranean en La Pedrera quedaron sin un lugar para salir. Es verdad que hay una saturación de jóvenes en la calle que han quedado sin lo que era el paquete por el cual venían, dijo en declaraciones a la prensa. De todos modos, el intendente agradeció el comportamiento de los jóvenes. La verdad, los aplaudo porque hasta teniendo un grado de molestia, que es comprensible, han tenido un comportamiento excelente. Se divierten, es verdad, hacen un poco de bochinche. Son gurises, ¿qué le vamos a pedir? Continúo diciendo, pero estamos lejos del nivel de denuncias de los años previos respecto a la situación de desborde que se vivió más de una década en un balneario que fue vandalizado, sentenció. La oposición departamental, en tanto, cuestionó a Umpierres por la situación. La decisión monárquica del intendente generó un carnaval de La Pedrera improvisado durante 10 días, donde la intendencia no brindó los servicios básicos a la juventud. Esto fue lo que dijo a El Observador, el diputado del Frente Amplio por Rocha, Gabriel Tinaglini. Bueno, siguieron esta discusión. ¿Tienen idea qué es lo que está pasando allí? A ver. Muy lateralmente, o sea, yo creo que lo que sí es, hay que ver cómo fue el antecedente de esto. El problema es que, digamos, sin duda había un reclamo de la gente de La Pedrera de tratar de que, de la gente que habitualmente veranea La Pedrera, y algunos de los que viven, porque los carnavales de La Pedrera eran famosos, uno vio que eran famosos, porque, claro, la cantidad de gente, de jóvenes que se juntaban en un espacio tan limitado como La Pedrera, que es un balneario chico, y en esa calle central, bueno, motivó mucha discusión. Porque además eso se fue generando, no fue algo organizado, se fue generando... Sí, los orígenes eran un carnaval, el carnaval era de los propios limareños que salían espontáneamente. Y empezó a sumarse, se descontroló, digamos, de alguna forma. Bueno, creo que, no sé si fue buena idea cerrar los boliches, pero por lo menos la idea, bueno, vamos a trasladarlos de ahí, contaba con el apoyo de la población y con cierta lógica. El problema es que se autoriza en primera instancia a que este boliche, digamos, funcionara un poco más lejos, porque en realidad es más lejos, no es en el centro de La Pedrera donde estaba. Y entonces, con esa autorización, los empresarios, los dueños empezaron, por lo que bien, empezaron a vender... Las entradas. Y empezaron a vender las entradas. Y la Intendencia cambió su criterio, o sea, fue más allá del primer criterio, y revoca la autorización que estaba. Y eso fue el motivo por el cual, además, cuando los empresarios fueron a la justicia, ganaron. Mejor dicho, la justicia les dijo, bueno, no, en realidad, hasta que no esté terminado el recurso, en realidad tienen derecho a estar. Insistiendo en esto, la Intendencia dijo, bueno, no, igual no los voy a dejar. Los empresarios, basándose en la justicia, recuerdan al Ministerio, y el Ministerio dijo, nosotros vamos a respaldar lo que era la Intendencia, por lo tanto, los empresarios decidieron no abrir, porque obviamente no podían. Sí, la Intendencia argumenta que no tienen permiso comercial hoy en día, Solísima. Bueno, está bien, pero en realidad, en realidad lo tenía, o por lo menos la Intendencia lo toleraba, y después le revoca, digamos. Creo que la Intendencia no fue lo considerada que debía haber sido con respecto a la situación que generaba. Es decir, no era un mero acto administrativo, sino que generaba una situación completa. Es decir, la Intendencia tiene todo el derecho al gobierno apartamental, porque yo escuché al Intendencia diciendo, bueno, es el gobierno apartamental porque la Junta lo aprobó. Sí, sí, pero la Junta lo aprobó después de que la Justicia le dijo, esto no había pasado por la Junta. Esa es la realidad. Yo creo que hubo un apuro desmedido en tomar medidas que en realidad uno tiene que irlas dosificando y, bueno, si querés cambiar. Hay cosas que se han hecho, por ejemplo. Hace 20 años la Ciudad Vieja era un lío de gente de bailes y de a poco lo fueron trasladando, quitando la autorización, pero no todos juntos. Entonces, esto generó esta situación. Yo creo que es lógico que la Intendencia atienda los reclamos de la gente que vive en La Pedrera. Eso está bien, pero tiene que hacerlo tomando en cuenta que no puede desarmar algo que lleva años en un año y medio. Si antes no se dio fue por la pandemia, pero si no se dio ahora, que no hay pandemia... Igual, creo que habría que revisar el verano pasado, pero creo que también es muy habitual. Si no son las gestas en las casas y ahí el equilibrio siempre es el que quiere descansar y es el que quiere descansar. Lo que los vecinos dicen, claro, antes por lo menos tenían los baños en el boliche, se drogaban en el boliche, bueno, en el entorno, ahora andan por ahí en la vuelta. Y bueno, yo creo que fue una medida poco acertada de parte del Intendente no ir dosificando ese cambio que querían. O sea, se podía haber dejado que este año lo hicieran en la Ruta 10, no en el centro, y decirles, bueno, miren que el año que viene ya no lo vamos... cosa que se vaya modificando. Uno no puede, y creo que, no sé, que hubiera esto de tener esa experiencia en urbanismo, pero uno no puede tomar la medida y decir, bueno, y no quiero más fábricas, acá todas las fábricas se van, todos los talleres mecánicos se van. Ahí la única duda que tengo contigo es la cronología. Yo creo que hay un antecedente ya, yo creo que hay antecedente en el sentido de que yo escuchaba al Intendente de que ya había, hacía un año que venían hablando con los dueños del boliche, y él ya había anunciado que esta transición, y creo que también jugaron hasta último momento con las cuestiones dilatorias de la justicia, y si pasa, pasa, y llega enero y hacemos el baile igual. Pero creo que hubo un proceso previo. A ver, en realidad el Intendente, la Intendencia, yo creo que una cosa buena es decir, además porque la ley del ordenamiento territorial, votada en los gobiernos del Frente Amplio, le dio a los gobiernos departamentales más esa potestad de ser planificadores del territorio. Y eso le está bien que le pongan. Claro, y que no es solo planificar en términos de, bueno, vamos a ver las medidas de retiro, de una construcción, y no es solo eso, sino es pensar también de decir, bueno, ¿cuáles son las áreas donde va a crecer las ciudades? ¿Cuáles son las áreas residenciales? ¿Y qué hacemos con el tema del divertimento de los jóvenes que tiene que estar? ¿No? Y cuáles son las áreas que... Entonces, me parece que la intendencia con mucha visión, en ese sentido dijo, vamos a destinar el hub que le llaman de, ¿no? El espacio donde va a estar el esparcimiento de los jóvenes controlado, que es una cosa que los padres quieren también, ¿no? En definitiva, porque los padres quieren que sus hijos estén en un ámbito medio de contención dentro de las posibilidades, ¿no? Entonces, creo que por un lado plantearse primero eso, ¿no? Ver lo positivo de una intendencia que toma el tema en serio y dice, vamos a ordenar esto porque así, de esta manera, no le sirve a la pedrera, no le sirve a los turistas, no le sirve a los propios jóvenes, vamos a ordenar esto. Entonces, yo creo que eso fue un paso bueno. Me pierdo un poco ahí en la cronología de denuncia... Sí, sí, en el ámbito judicial fue todo eso, es como otro capítulo, ¿no? Pero la verdad que hubo un aviso previo, ¿no? Hubo un periodo de transición. A mí me tocó, yo le contaba antes de entrar, me tocó ser intendente en el 2020 y vivir todo aquel episodio de cuando ya no daba más del aislamiento a la gente, empezaron esos bailes que se armaban en el medio de la Plaza de Trinidad, que se terminó de armar uno que fue escandaloso desde el punto de vista que, bueno, ahí fue cuando el ministro Larañaga decide cesar al jefe de policía. Lo cesó a raíz de esa aglomeración, ese baile que se dio en la plaza y dijéramos en la puerta de la comisaría, como quien dice, cuando se estaba pidiendo la no aglomeración, los controles, etcétera. Y ahí es tremendo y te puedo asegurar que ahí, mirá, no existe nadie, no hay nadie, acá ahí el intendente es el único responsable, lamentablemente. Ahí no existe ni el control de paseos públicos no sé qué del INAHU, ni el control de los jóvenes, ni el consumo de alcohol, ni la Junta Nacional de droga, no existe nadie, ahí el responsable de todo le pegan al intendente. El intendente es el responsable de esa gran aglomeración de qué pasa con esos miles y miles de jóvenes que se juntan en un lugar y no hay un control del consumo de alcohol, de si son menores, de droga, de los vecinos que se quejan porque se levantan al otro día y tienen que estar baldeando la vereda y el saguán porque hicieron todas las necesidades por haber en sus casas, los ruidos molestos, la gente que no duerme, me acuerdo que el dueño del hotel frente a la Plaza de Trinidad me llama un fin de semana y me dice Diego, acá tengo todos los turistas que se quieren ir sin pagar y yo no entendía qué me quería decir, como yo había sido director además de turismo pensé que venía por el lado del turismo y me dijo, nadie quiere pagar porque acá nadie descansó el fin de semana. Entonces claro, se te quejan todos, el dueño del hotel, los vecinos, después te ponen el papel de ah, pero estás en contra de los jóvenes, en contra de los jóvenes y ese discurso político me va, después le van a pedir el voto a los jóvenes. Entonces, es tan complejo ese tema, yo parto de la base que está bueno que el intendente dijo vamos a tomar el tema en serio, vamos a proyectar la pedrera, vamos a revalorizarlo, vamos a darle valor, vamos a ordenar esto, me parece que se avisó con tiempo, hubo algún periodo de transición ahí, pero bueno, está, y creo que además he escuchado al intendente también decir, bueno, ahora no pasó nada como vimos en otras ciudades, o sea, ha estado tranquilo los festejos, no hay noticias de revueltas, de peleas, de acuchillados, ni nada, como sí pasó en otro departamento, y me parece que la cosa no cambia porque podés poner 3, 4, 5, 6, 10 baños químicos más, pero lo va a usar el 5% de esa multitud que está ahí. Cecilia, estoy mirando ejemplos de mensajes de otras partes del país, después les cuento el panorama. Yo también voy a ir un poco por la línea de Diego con lo que tiene que ver con alguna experiencia que hemos tenido en los gobiernos departamentales, porque además los gobiernos departamentales tienen la característica de esa cercanía, entonces igualmente le van a ir a golpear la puerta a un pierre para que intente solucionar el tema, esa cercanía es algo absolutamente espectacular, pero también inevitable, por lo tanto me imagino que con todas las noticias que hemos tenido años anteriores de algunos disturbios así fuertes en la pedrera y de riñas que en definitiva eran la noticia, dentro de todo hoy yo no veo cuál es el punto complejo de la noticia, porque la noticia para mí tiene dos planos, un plano del ordenamiento territorial y de cumplir con directrices departamentales que tienen que ver con separar, esto que decía Daoís por ejemplo, no podemos decir que cierren todas las fábricas o que se vayan todos los talleres mecánicos, bueno, es exactamente así lo que pasa, así funciona, al revés de lo que él decía, si tú tenés un ordenamiento territorial y decís, bueno, acá no puede haber, esto es una zona rural, acá no puede haber un solo salón de fiesta, por más que el inversor quiera ir a hacer un salón de fiesta, no lo va a poder hacer porque tiene que conseguir generaciones especiales Permitime un poquito, Cecilia, porque quería aclarar, lo que yo quise decir es, vos dictás la norma, decís, bueno, acá no puede haber más talleres mecánicos, pero no sacá los talleres mecánicos un día para el otro, decís, les das un plazo para que se vayan yendo, a eso no lo, no he visto ninguna intendencia que diga, bueno, acá son urbanas, no se pueden poner más talleres, no se pueden poner nuevos, y los que hay, les doy un plazo para que se vayan, pero no los saco. Por lo que yo entiendo fue exactamente lo que pasó acá, esto se empezó a discutir desde el año pasado y se le dio un plazo para que se retiraran, después tú puedes empezar con los litigios, pero en realidad el resultado, desde el punto de vista de lo que es la planificación del gobierno departamental, va a ser siempre lo que organiza el gobierno departamental, por lo tanto, los tires y aflojes, en realidad, acá hay un tema de ordenar que lo hace la intendencia, de los privados que tienen que avenirse a las normas si quieren trabajar en esa intendencia y en ese lugar, y en definitiva, el otro plano que yo quería destacar es lo que es la autogestión de una fiesta y de un divertimento. En este país, estas situaciones, o lo mismo, por ejemplo, faltas de habilitación, sobre todo en localidades del interior, muchas veces que hay salones que usan para fiesta y un día viene un intendente y dice, no, pero no está habilitado, se suspende la fiesta, ya habían vendido a las entradas, ¿qué hace la gente? Se junta a la plaza, se junta enfrente, corta la calle, o sea, la autogestión de divertimento del uruguayo la va a hacer igual, va a ir a una plaza, va a ir a cualquier lado y esto es lo que me parece que pasó en la pedrera, hubo toda una discusión que tiene que ver con un ámbito de organización que si no se terminó correctamente para este año va a quedar para el año que viene, pero es inevitable que pase porque además hay que ordenar porque así todos tenemos la posibilidad de convivir los que van a descansar y los que van a divertirse, ¿no? Y por otro lado la gestión de la diversión, la gente se va a divertir igual y si no lo puede hacer en un lugar se va a ir para otro y también es al final del día lo que terminan haciendo los privados, ¿no? Los privados cuando van a hacer una inversión se empiezan a ver a dónde me habilita el plan director, entonces me voy para ese lugar y me parece que acá no hay creo que la pedrera ha sido noticia en otros veranos por situaciones realmente complejas, acá en realidad es porque está en un proceso de transición de empezar a organizar algunas cosas que no estaban organizadas, así que yo en ese caso me parece comparto lo que es la línea del intendente Umpierrez. Yo creo que lo que no se dio fue un proceso justamente de transición, o sea, en realidad hay un proceso de transición que arranca diciendo bueno, los boliches que eran antes La Negra, Monqui, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que estaban en el centro, ahí no se puede más pero le autorizaron a que lo pusieran en la ruta 10 en la entrada de la pedrera, si no entendí mal lo que dice el expediente. Entonces, ahora esa base, ahora, en junio es donde el intendente, porque eso estaba aprobado por la Junta, en junio es donde el intendente por decreto dice no, tiene que estar en el otro lado, entonces, en realidad, lo que le dicen es, no, pero por decreto no lo puede hacer, tiene que haber un decreto de la Junta departamental, entonces, y el decreto sale en noviembre, claro, lo del intendente sería una resolución, bueno, la resolución no puede modificar lo que era el plan de ordenamiento territorial. Lo que está claro es que de junio a noviembre, los tipos sabían que no iban a poder hacer el baile donde lo querían hacer, a mí me parece que jugaron a juntar a todos los jóvenes en la puerta, a decir, vamos a presionar que pues ya a mí le deburice y termina un pie redando marcha atrás en pleno 28, 29 de diciembre. Y fue lo que no pasó, porque el intendente tuvo firmeza. Sí, bueno, pero reconozcamos que tiene una intimación que en realidad no se pudo hacer, no pudieron abrir porque la intimación de la justicia todavía no venció. Porque en realidad la justicia lo intimó a que le permitiera abrir. O sea, yo creo que no manejó a ver, yo no discuto el derecho que tiene al ordenamiento territorial y me parece bien. Lo que pasa es que creo que no lo manejó con la suficiente inteligencia o, digamos, de temporizar adecuadamente los cambios que pretendía hacer de ordenamiento territorial. Y creo que ese es el problema porque tampoco el boliche supongo es estúpido, o sea, vende todas esas entradas y ahora las tiene que devolver porque es lo que denunció. O sea, que en realidad no creo que hubiera sido un buen negocio para ellos. Yo creo que partieron de la base que como la justicia los había autorizado iban a poder abrir y entonces se genera esa situación porque no creo que 4.000 adolescentes jóvenes vayan a la pedrera si no hay lugares bailables o si están muy lejos del lugar. Se van a unir a otro lado. La movida pasa para otro lado. Porque, digamos, cuando yo iba a la pedrera hace ya muchísimos años, justamente la pedrera era un balneario con cielo tranquilo porque el balneario es los veteranos y los jóvenes llevan a la paloma. Hay movidas, ¿no? Van y vienen las movidas esas. Hay algunos años donde la movida se hacía en la pedrera después pasó a la paloma después volvió un balneario. El concepto del hub apunta a eso. Concentremos a todos esos que irán a distintas movidas a un lugar. Y andar a saber si funciona porque los juristas se vieron ahora las modalidades en lugar. Se conectan por Instagram, por TikTok, no sé, por todos los mecanismos y van a una chacra y terminan improvisando una fiesta. Eso está pasando al menos en los departamentos del interior. Yo lo he visto con sorpresa porque además las armas rapidísimo de un día para el otro y bueno, hay una movilidad que también tiene que ver con las nuevas conectividades y con sus nuevos lenguajes. Así que esto es una propuesta de ordenamiento. Hay que ver si funciona en definitiva. Y había un tema de habilitación de bomberos también, creo. No era solo la habilitación comercial. Me parece que no tenían tampoco la de bomberos. Sí, eso decía un piarres, ¿no? Y tampoco es un tema menor porque mañana pasa una desgracia en un evento de eso y el primero que cae es el intendente que autorizó algo que no tenía habilitación de bomberos. Habría que ver cuántos boliches tienen la habitación de bomberos, ¿no? Sí, exacto. Lo están explicando. Y que generar son habilitaciones provisorias, todo. No te digo solo boliches. No, todo. Por eso digo. Pero teniendo en cuenta la precariedad a veces de los propios boliches y lo que dice Diego, habría que revisarlo. Leo dos mensajes, por lo menos para reflejar un poco lo que estaban diciendo desde la audiencia. Dice este oyente cuyo celular termina en 38. Lo que pasa en Rocha y lo digo con propiedad con la propiedad que me da 40 años de verano. Es que sucesivos gobiernos departamentales del Frente Amplio dejaron crecer el supuesto de que en verano en Rocha vale todo. Y cuando eso pasa, cuando no existen límites de ningún tipo, los legítimos derechos de unos, en este caso los jóvenes, chocan con los derechos legítimos de los otros como los que van a descansar. Allí radica la solución, el de limitar claramente los límites, tanto los de convivencia social así como los físicos, para que todos tengamos nuestro sitio y se respeten derechos de unos y otros. Y el intendente dice está en eso. Después hay quien citaba el ejemplo de Gloria, dice, acá en el balneario Las Cañas sacaron todos los bailes, todos los bailes de los jóvenes. Hoy no vienen ni a acampar. Es un balneario de viejos, no se encuentran las sonrisas y la alegría de los jóvenes. hay otras visiones. Después, igual creo que en la perera estuvieron las sonrisas de los jóvenes, por lo que... Sí, pero no estuvo en el boliche, pero... Pero eso porque habían comprado las entradas, porque estaban convencidos que iba a estar boliche. Los mismos pobladores lo dicen, ¿no? Se fueron por eso. Yo creo que la mina hay una afirmación que se hizo, que se equivoca, que es decir, no, solo gana, no hay un derrame. No, no, si tenés 4.000 jóvenes vende todo el mundo, venden todos los comercios, venden... A ver, eso está muy claro, más allá de que el organizador se lleve dinero, a ver, todos esos chiquilines además desayunan, comen, hacen un montón de actividades. Yo recuerdo muchos lugares del interior, no Flores, pero pregúntale a Durazno lo que era el rock, Martín, desde la audiencia, dice, tema complejo a pensar, en definitiva son dos formas de diversión que chocan, dice, los jóvenes con su energía, música elevada, música elevada de volumen, la noche como espacio de vida, a veces algo de violencia, las otras personas, turistas, familias, propietarios que buscan de otra forma de descanso que no pueden lograr, uno predomina y la otra pierde, el verano y las licencias son breves y se pagan los impuestos todo el año. Pero, por ejemplo, ¿por qué José Ignacio dice, nunca ocurre este problema? Se pregunta Martín. ¿sabes? 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 ¿sabes?